Pero antes del acto formal de despedida, ya ayer el jueves, los alumnos del PCPI de Auxiliar de Informática despedían el periodo de prácticas en las instalaciones municipales. Lo hacían de manera colectiva en una recepción del despacho de la Alcaldía. Los alumnos que han realizado las prácticas en dependencias municipales como la biblioteca o la empresa municipal Urtasa valoraban en el transcurso de un programa educativo que les abre nuevas opciones. Tras acumular fracasos en la secundaria obligatoria, esta otra vía les permitía obtener y ampliar competencias básicas para proseguir, si quieren, sus estudios. Los que han aprobado la prueba de grado medio en junio se van directamente a un módulo de grado medio y los que van en septiembre tienen la oportunidad de aprobarlo las partes que le han quedado y quien no quiera un módulo de grado medio, el segundo curso del PCPI y tienen el título de la secundaria. Pero el hecho era darle opciones cuando ya parecía que no entraban en el sistema. Claro, ahora ya ellos tienen varios caminos, incluso el camino laboral, porque tienen su título de auxiliar informático. No solo la Administración ha acogido el primer encuentro de este alumnado con el mundo laboral. También empresas del sector informático como Triskel Sistemas o Clospein han abierto sus puertas para procurarles una formación que ellos, insiste, han aprovechado. Yo aquí me he sentido en verdad mejor y me he aprovechado hoy. ¿Cómo piensas seguir? ¿Cuál es que te estás pensando algo? Pues yo ahora para septiembre, si apruebo el grado medio, pues quiero ir a Zordadura, a hacer aquello. Eso implicará ir fuera de tu avisa, ¿no? Ahí está, es Cira. La ESO en la biblioteca me ha ido bien, se puede decir que me ha ido bien. Y nada, esperando a septiembre. ¿Y a ti cómo te ha ido el curso en global? Bien. O sea... Me ha ido mejor que en el instituto. Me ha ido mucho mejor. ¿Porque en el instituto qué pasaba? ¿Que estabas un poco...? Que estaba con mis amigas, no hacía nada, estaba con el caso de otro día. Y no hacía nada, aquí por lo menos no me ha entretenido más. ¿Lo ha aprovechado más? Sí. ¿Y ahora qué piensas seguir haciendo? No sé, yo quiero aprobar lo de septiembre y no sé. El PCPI de Auxiliar de Informática que comenzó el pasado mes de enero ha estado promovido por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. Durante la formación teórico práctica, las profesionales Victoria Franco y Belén Ruiz han estado al frente de un programa encaminado a estimular a jóvenes que no han terminado la educación secundaria obligatoria. Para despedir todo un año de formación se ha contado hoy con la presencia de los familiares de los alumnos, así como representantes de la institución municipal. Entre otros el concejal del área, Juan Antonio Torán y Mariluz Puyol, técnicos de una delegación que han seguido muy de cerca la evolución formativa y rendimiento del alumnado. Lo primero, daros las gracias por asistir y darle las gracias a nuestro teniente de alcalde, el concejal Juan José Medina y a la concejala Terevaca, que nos honra con su presencia aquí. Y para darle también al acto un poquito del sentido que le hemos querido dar a este proyecto, que es el sentido de juntar varias delegaciones, varias concejalías, en un proyecto que era nuevo. Que hace unos meses yo decía que este proyecto lo presentábamos como una oportunidad y que hoy en día esta oportunidad se ha convertido en una realidad para todos vosotros. Esa realidad es una puerta abierta, una puerta abierta que habéis abierto vosotros al mundo, es una puerta abierta a la sociedad, al mundo, al trabajo y a lo que se os viene encima. Este proyecto yo siempre he dicho que para mí era especial, porque lo primero era nuevo y lo segundo lo habíamos afrontado desde la Concejalía de Educación con muchísima ilusión, la ilusión que habéis puesto vosotros. En el acto de entrega de diplomas ha participado también el profesorado de algunos de los centros educativos involucrados en su puesta en marcha. Y es que para desarrollar esta iniciativa se ha contado con la colaboración de los centros de educación secundaria de la localidad. Para todos el balance del proyecto educativo es satisfactorio en tanto cuanto ha permitido que jóvenes apuesten por reforzar y continuar su formación profesional. El nivel de aprobado es muy alto, el nivel de alumnos que también han podido optar a la ventaja que les supone superar este curso PCPI también es importante. Y sobre todo la motivación de la gran mayoría de ellos, por no decir la totalidad, de sentirse integrado en el sistema educativo y querer seguir en el mismo estudiando y preparándose para el futuro. Yo creo que ese era el objetivo fundamental del curso. Alumnos que no han tenido una trayectoria de las mejores, que en un momento dado por medio de este curso entiendan que pueden seguir en el sistema educativo, que tienen oportunidades y que quieren aprovecharlo. Eso es lo fundamental que se ha intentado en este curso y lo que hemos visto que se ha conseguido al 100%. Tras la entrega de diplomas y enclave de convivencia, alumnos, profesores y promotores del proyecto han celebrado el final del curso.